En la naturaleza, muchos microorganismos pueden causar enfermedades, algunos al infectar en otros cuerpos y producir toxinas, otros al producir toxinas en otros alimentos que hacen que nos enfermemos. Un grupo de estos microorganismos se conoce como mohos, los cuales pueden crecer en alimento humano o animal al punto de que podamos verlo. Mientras crecen en granos, nueces y frutas, algunos mohos pueden producir compuestos dañinos conocidos como micotoxinas, que son indicibles a lo humano. Diferentes mohos producen diferentes toxinas. Algunas se llaman aflatoxinas, otras se llaman fumonicinas. Cuando la temperatura, humedad y otras condiciones son favorables, los mohos pueden crecer en los cultivos agrícolas o en los alimentos y producir estas toxinas. Si usted consume alimentos contaminados con micotoxinas, puede enfermarse gravemente. Los síntomas de la enfermedad serán diferentes dependiendo del tipo de moho que creció en los alimentos. Otros factores que influyen en los síntomas incluyen la cantidad de alimentos contaminados ingeridos, la edad y la salud del individuo afectado. La intoxicación por micotoxinas puede empeorar si la persona que ingiere los alimentos contaminados ya está enferma o desnutrida. Algunas micotoxinas pueden causar la enfermedad tan pronto como se consumen los alimentos contaminados, con síntomas como náusea y vómito. Otras micotoxinas pueden tener un efecto a largo plazo por exposición en bajas cantidades durante un largo periodo, lo que resulta en retraso de crecimiento en niños y cáncer en adultos. Si una madre que está amamantando consume alimentos contaminados con afloactocinas, la salud del bebé también puede verse afectada. La exposición a micotoxinas puede aumentar las posibilidades de que las personas sufran enfermedades causadas por otros microorganismos y puede empeorar los efectos de la desnutrición. El desarrollo de cultivos agrícolas con resistencia a mohos, junto con la aplicación oportuna de fungicidas y la preparación adecuada de la tierra entre temporadas, puede reducir el desarrollo de micotoxinas en granos y frutas. Después de la cosecha, existen varias prácticas que pueden prevenir o reducir la contaminación por micotoxinas. Antes del almacenamiento, cualquier cultivo con moho visible debe separarse y desecharse. El grano u otra semilla comestible debe secarse antes del almacenamiento para reducir el contenido de humedad y prevenir el crecimiento de moho. Durante el almacenamiento, es importante mantener el lugar limpio colocando el grano, las semillas o las frutas en recipientes cerrados. Esto ayudará a prevenir el acceso de plagas, disminuyendo las posibilidades de crecimiento de moho y la contaminación por micotoxina. De ser posible, los recipientes de almacenamiento deben estar cerrados herméticamente. También se recomienda inspeccionar diariamente la cosecha en almacenaje para detectar cualquier signo de infestación de insectos o daños como granos rotos, acumulación de polvo, granos descoloridos o de bajo peso. Independientemente del tipo de alimento, antes de su preparación, si se ven partes contaminadas, se deben separar y desechar. Estas prácticas le ayudarán a evitar el consumo de alimentos que puedan hacer que usted y su familia se enfermen. Gracias. 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 Gracias.